Bueno, pues vamos entrando al a la milpa. Un saludo desde la Puerta del Cedro, Jalisco, México, municipio de La Huerta, hoy, domingo 17 de septiembre del 2023. Saludos, miren qué bonito. Ya están las muñequitas, miren. Así les digo yo, muñequitas. Esta es la parte más, más joven, que sembré al último. Bueno, este soy yo. Mi nombre es Jorge Luis Álvarez de Navegante. Saludos. Desde la Guasarquita. No, la Guasarquita está para aquel rumbo de allá. Desde la puerta. Sí, la Puerta del Cedro. La entrada, no, la salida de la Puerta del Cedro. La salida de la Puerta del Cedro. Miren, pues aquí. La orillita aquí, miren. Esto fue lo primero que sembramos. Miren cuánta muñequita. Estas aquí le resembré. La flaquita ya tiene también su muñequita. Mira, 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 qué bonito. No, pues también las flaquitas tienen derecho a tener sus... Mira nomás. Ay, qué chulada. Oh, my God. Mira. Ya casi. Todavía falta. Pero así está. Ah, esto es lo que tú sembraste, manguito, ¿verdad? ¿Eh? Esto es lo primero que tú sembraste. Eh, miren. Mi manguito sembró aquí estos surcos. Eh. Ay, qué chulada. Qué bonito, qué bonito lo bonito. Y luego, pues aquí por el callejóncito, miren. ¿Eh? ¡Mire, mamá! ¡Miren! Acá ya están escogiéndolos. Ya salen unos buenos. No, pues ya me regañaron que todavía les falta. Que no están buenos. ¿Ok? Ah, aquí sembré este guamúchil. Un guamúchilito dulce. Aquí por esta orilla. De acá, miren. Está hasta allá, hasta abajo. Ay, qué bonito. Mmm, mmm. Pero miren, este ya casi ya está. ¿Eh? Me da la impresión. Que mira. Ya se le ven los granitos. Pero todavía le falta. Mira nomás, qué bonito. Bueno, para allá son limones. Pero, mira nomás. Oh, my God. Qué chulada. Qué bonito es la naturaleza. Hermoso, hermoso. Para las personas que viven por allá en USA. Un saludo para USA. Para USA. Miren. Allá por Washington. Los Ángeles. Mis compañeros de trabajo. Y compañeras. Un saludo. A los trabajadores de San Vincent de Paul. En Lincoln High, Los Ángeles, California. Bueno, pues les prometí que iba a sembrar. Y sembré. Gracias a Dios. Como ven, ya todas las milpas tienen su muñequita, su elotito. Qué bonito, ¿verdad? Hermoso. Hasta la pirata anda bien contenta. Miren. Está embarazada. Va a tener piratitas. Va a tener cachorritos bebés. ¿Verdad que sí? Ay, qué pirata tan hermosura. Qué hermosa esta carita de mujer. Ay, qué bonito. Qué bonito animal. Vamos allá con las chiquillas. Ya salía acá lo limpio. Vamos acá con las chiquillas. A ver. A ver qué dicen, qué opinan, qué cuentan. Mira nomás qué hermosura de la vida. La actitud es lo que cuenta. Miren nomás. Qué hermosura. Mira nomás qué hermosura. ¿Qué pasó, manguito? Te están picándolos. Estos zancudos. Mira nomás. Y luego esa mata de plátanos ahí en medio. Mira esta. A ver, manguito. Ya está cayendo. Ah, flaquita, pero. Pero suelotera. Mira, qué bonita. ¿Qué tienes, manguito? Pues que me están picando. Ah, te están. Ya mejor. Ahí estamos. ¿A poco? Ya, ya nos vamos. Nomás déjame tomar el video acá. Esta se cayó. No sé por qué. Tal vez los perros vienen a jugar aquí. Y miren ya. Todas tienen sus muñequitas. Ay, qué hermosura. Aquí, pues. Quedaron más chaparritas, más ralitas. Pero. Qué bonito. Ay, acá. Aquí quemé un churumbo que había aquí unas ramas. Y miren, no cabe duda que donde se quema salen bien bonitas las plantas. Miren, esta partecita se quemó aquí. ¿Será porque se funde la tierra y se le mata la plaga? Que alguien me explique por qué donde se quema sale bonita la milpa. Las plantas. Ay, miren qué bonito. Yo pienso que porque se le mata la plaga, ¿verdad? Mira, de a dos. Tiene dos muñecas. Qué hermosura. Ya las volí. Huelen bien. Bien bonito. Bien bonito. Mira esta, una güera, una gringa, una gringa. Mira. Una dentro de otra. Mira esta doble. Ah, también tengo gringa. Mira, una gringa. Una, la morena y la güera. Qué bonito, ¿verdad? La morena. Mira, 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 mira. Qué bonito. La morena y la güera. Ahí era toda este, con los cabellos desparpajados bien. Que no se ha peinado. Y esta se peinó para abajo. Miren. Qué bonito, qué bonito. La güera y la morena. Miren estos, qué bonitos. Miren. Qué bonito, qué hermosura. Qué hermosura. Ya se fueron. Las chiquillas, mi mamá. Miren nomás. Oh, qué bonito. Y aquí las gallinas, pues vienen a... Ya salí aquí. Vienen a comer animalitos y escarbar. Cuando estaban chiquitas las matitas, las milpas. ¿Cómo? No me las dejaban crecer. Escarbaban y me las aterraban de tierra. Y yo venía ahí a despegarles la tierrita. Hasta que ya crecieron y ya pudieron salvarse de las gallinas. Pero me las aterraban. Pero me las aterraban. Bueno. Mira qué bonito. Bueno. Allá está mi casa. Y ahí está el barrio. Otro, otro. Ahí esa milpita fue como un mes después. Por eso no tiene ni... Ni espiga ni nada. Bueno. Con esta hermosa toma me despido. No. No.